Buenas tardes, mi nombre es Marva. Hola, yo me llamo Fezán. Nosotros vamos a hablar acerca de Ramadán. Marva, ¿cuándo empieza Ramadán? Ramadán es el número mes del calendario musulmán. Fezán, ¿qué es Ramadán? Ramadán es la celebración religiosa más importante de los musulmanes. La palabra Ramadán viene de la palabra Ramada. Ramada significa alquimar o alder. Durante Ramadán no bebemos ni comemos desde el amanecer hasta el atardecer. Marva, ¿quién es la Yerlatul Qadr? La Yerlatul Qadr es la noche del decreto. La Yerlatul Qadr es cuando la profeta Muhammad va a recibir la revolución, el libro sagrado de Corán de Elam. Esto es todo. Gracias. Thank you to the Lego Center. We can now speak Spanish really well and confident. Thank you.